Saludos amigos cibernéticos de los cinco continentes en el día de hoy, martes 12 de julio del presente año 2011. Como todos los días les presentamos a ustedes su programa favorito entre tú y yo. Efectivamente mis queridos amigos, en el día de hoy les traemos a ustedes una noticia que en realidad hace tiempo no se hablaba de este personaje. Me estoy refiriendo al padre Alberto, quien dice ser un católico reformado. New York, vestido con su hábito y acompañado de su esposa guatemalteca Roana Buni, el padre Alberto Gutiérrez regresa a la pantalla chica con un nuevo programa de la cadena Fox que se transmite desde ayer con el cual pretende ayudar a las personas que tengan conflictos en la vida diaria. Gutiérrez que ahora graba en Nueva York, padre Alberto nos habló sobre su vida personal luego de atravesar un periodo de readaptación tras dimitir como cura de la iglesia católica a raíz de que fue descubierto con la que en ese entonces era su novia. En la actualidad, él es sacerdote, es piscopal. A pregunta de cómo te sientes de estar de nuevo en la televisión. Responde, ha sido difícil, sobre todo luego de lo que pasamos mi esposa y yo. En aquel momento, luego de cuatro meses de ver tantas cosas publicadas en la prensa sobre nosotros, le pedí al obispo que solo quería dedicarme a mi familia. Gutiérrez tiene una bebé de siete meses con su pareja. Lo único que fue verdad era que me vieron en la playa con mi novia. Las demás, las demás cosas que se inventaron de mi mujer y de mí eran mentiras y más mentiras. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Sobre todo, al conocerte como una figura pública, ¿crees que la gente se quedó en shock? Yo creo que a la gente le cuesta entender que los sacerdotes tienen las mismas pruebas y dificultades de un ser humano. Al principio, me sorprendió el enfoque que yo siempre fui. Una persona tan abierta que era un padre retrógrado, ni mucho menos. A la misma vez, creo que la gente no estaba lista para ver lo que vieron. Dice él que la gente no estaba lista para ver lo que vieron. Señores, así que nuevamente tenemos al padre Alberto Coutier transmitiendo a través de una cadena de televisión. Yo me pregunto, ¿qué podrá enseñarle este ex sacerdote católico a usted, a sus familiares, como a mi persona? Nada. Solamente nada. Sino la traición a sus principios ideológicos, como fue respetar el celibato dentro de la religión que desde muy joven predicó y fue admiración del mundo entero. ¿Hasta cuándo seguiremos seguir hablando de quien fuera sacerdote como Alberto Coutier? Hasta aquí nuestro programa de hoy y no dejen de escuchar nuevamente mañana a través de YouTube y Facebook lo que otros medios de comunicaciones silencian y callan. Hasta mañana, amigos.